Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues voy a empezar por lo que parece que tiene más interés por parte de los medios. Bueno, nosotros tenemos que decir al respecto... Es que no sé si tenéis el... No. ¿Entero lo tenéis? No. Vale, vale, vale. Bueno, pues en el estudio que nos han entregado ya entero con casi 230 hojas, bueno, pues desde luego no compartimos la cocina que se ha hecho del estudio. Y lo tengo que decir así, claramente, porque la asignación directa de voto, en la que nos da que somos tercera fuerza, la asignación de voto más simpatía, en donde seguimos la tercera fuerza, y por cierto, los que más simpatía acumulamos no se corresponde para nada con la estimación, quiere decir, con la elaboración que posteriormente se hace. Seríamos la tercera fuerza directa en el Parlamento de Navarra y, por lo tanto, no damos validez a la cocina que se ha hecho. Eso, además, no se corresponde con otros datos objetivos que tiene la encuesta. Quiero decir, baja la valoración de la presidenta del Gobierno, baja la valoración del Gobierno en general. Sube la valoración, de hecho, soy la segunda mejor valorada y la que más crece en valoración positiva. Por lo tanto, los que son datos directos no se corresponden con la elaboración posterior que se hace de los datos. Por lo tanto, como he dicho, empeora la valoración de la presidenta, empeora la valoración del Gobierno, mejora la valoración, soy la que más crece en valoración positiva, mejora el voto directo del PSN y, en cambio, lo que son cosas elaboradas no se corresponden, como digo, con estos datos positivos que estamos viendo en la encuesta. Por lo tanto, bueno, y luego otro dato relevante es que el 46% de los ciudadanos y ciudadanas ni siquiera responde a quien votaría. Por lo tanto, esto desvirtúa bastante el resultado estimado en la encuesta. En lo que tiene que ver con otras cuestiones de la encuesta, y luego, desde luego, preguntas, no hay ningún problema. Bueno, pues sí que se ratifica que la principal preocupación de los ciudadanos sigue siendo el empleo y la situación económica. Y, por lo tanto, bueno, pues a nosotros nos ratifica esa importancia que le estamos dando en iniciativas que estamos trayendo al Parlamento de Navarra en materia de empleo. Y nos ratifica también en ese seguir incidiendo en la necesidad de un plan de empleo para la comunidad foral. Luego, bueno, pues otro de los temas a destacar es que el 60% de los navarros y navarras opina que paga muchos o demasiados impuestos en relación con los servicios que recibe. Y también esto tiene que ver con nuestro discurso en materia fiscal, ¿no?, que coincide que se le está pidiendo demasiados esfuerzos a los ciudadanos. Y, en contraposición, el Gobierno no está ofreciendo ni más ni mejores servicios a la ciudadanía a Navarra. Y luego, bueno, pues otro de los temas que también suele ser recurrente es el tema de las competencias, del estatus jurídico de la comunidad, etcétera. Bueno, pues esto también viene a coincidir con la posición del Partido Socialista de Navarra, que tenemos que profundizar en nuestro autogobierno, que tenemos competencias por negociar con el Estado. Desde luego, siempre desde un punto de vista del pacto y del acuerdo y siempre dentro del marco de la legalidad. Y también tiene que ver con esta reforma que el Partido Socialista ha propuesto en el Congreso de los Diputados para hacer una España que avance en un modelo federal. Bueno, también el desconocimiento de la labor que se hace en el Parlamento, pues es manifiesto. De hecho, hay un dato muy curioso que habla de que la segunda cosa que más estamos haciendo en el Parlamento son iniciativas en materia de deporte, más del 50%, cuando creo que iniciativas en materia de deporte en el Parlamento no ha habido. Por tanto, pues llama la atención el desconocimiento de las cosas que se trabajan en el Parlamento de Navarra y que, por cierto, no tiene que ver con las preocupaciones de los ciudadanos. Por lo tanto, eso es un reto que tenemos por delante. Y estáis, hasta aquí mi valoración, a la espera de vuestras preguntas. Bueno, ni muchísimo menos. De hecho, estoy pendiente, porque no los tengo encima de la mesa, la intención directa de voto que, bueno, si saben ustedes, es a quién va a votar. O sea, esos son los datos objetivos, son los datos objetivos, la intención directa de voto y voto más simpatía son datos absolutamente objetivos que tienen su traslación de la encuesta. Bueno, estoy hablando así un poco en términos, se entiende, ¿no? No se corresponden para nada con la elaboración que ha habido posteriormente, porque, de hecho, la intención directa de voto y la intención directa de voto más simpatía son similares a los de la encuesta del año pasado, que nos daban siete escaños y ahora nos dan cinco. Por lo tanto, aquí creemos, no estamos de acuerdo con la elaboración que se ha hecho. En todo caso, también tengo que decir, en el Partido Socialista en general estamos ya pelados de las encuestas. Todas las encuestas en general son negativas para el Partido Socialista, pero luego los resultados electorales no vienen en general a avalar lo que las encuestas nos dan, sino que suelen ser siempre positivos. De hecho, el Navarro Métor anterior a las elecciones nos daba cuatro escaños y obtuvimos siete. Por lo tanto, bueno, pues que quiere decir que ya estamos acostumbrados a que las encuestas al Partido Socialista, no solo de Navarra, sean peores que los resultados que posteriormente obtenemos. Como digo, los datos objetivos nos dicen que vamos bien, nosotros lo estamos percibiendo así, la valoración mía como portavoz del Grupo Socialista ha crecido de más positiva, por lo tanto, no tiene relación con luego la asignación, estimación de escaños que se hace. Y parece ser que Izquierda y Izquierda ha hecho una valoración en seminales términos, por lo que me ha comentado ahora. ¿Algún tiene simpatía por saber? ¿Qué se hace en campo? Voto más simpatía es una repregunta que se hace. Pero claro, eso es, ya habría que preguntárselo a la empresa que lo ha hecho, porque ahí se tienen en cuenta muchas cosas. Se tienen en cuenta la valoración del PSOE, se tiene en cuenta la valoración de otros grupos políticos también, se tienen en cuenta el contexto nacional, el contexto autonómico, se tienen en cuenta muchas cosas. Pero en todo caso, el cómo se ha hecho esto, creo que a quien corresponde preguntar es a la empresa. Como digo, los datos objetivos nos dicen que estamos en similares términos que el anterior, y en cambio la elaboración nos dice que perdemos los escaños, cosa que desde luego no compartimos, ni siquiera corresponde con lo que estamos percibiendo en el partido, gente que se nos está acercando, que está empezando a colaborar con nosotros, la visión que a nosotros nos llega, desde luego no se corresponde con esto. Pero también digo otra cosa, y es que si el 46% ni siquiera dice cuál va a ser su voto, desvirtúa bastante la estimación posterior. ¿Estos datos se prevén en la barra y gobernante? ¿Y tiene la sensación de que el PSOE sería el que podría encinar la balanza por otro lado? Partiendo de la base, que no compartimos la asignación de escaños, porque tengo que decir que el voto directo son los datos objetivos, bueno, desde luego nosotros no estamos en hacer política de bloques, no lo hemos estado haciendo durante toda la legislatura. Pues esto nos da un escenario de una pluralidad muy amplia, de muchísima diversidad de partidos, y que hay que saber, bueno, pues dialogar, que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos, diálogo con otros partidos políticos, representar la pluralidad de nuestra comunidad, y desde luego creo que el PSOE es el que mejor puede ahormar eso, porque somos capaces de acordar tanto, por ejemplo, en iniciativas concretas con Unión del Pueblo Navarro, coincidimos, por ejemplo, en el estatus jurídico de nuestra comunidad como Navarra, como también coincidimos o estamos de acuerdo en otras iniciativas por parte del legislativo, como en el avance de derechos de ciudadanía. Por lo tanto, creo que somos los únicos que podemos hablar con unos y con otros. Gracias.